Muy contenta de estar hoy aquí en San Carlos Centro. Tenemos una breve recorrida acá por el departamento de las colonias, contándole a los vecinos y a las vecinas qué significa, qué expresa la Santa Fe que queremos y hoy nos toca hacerlo acá. Yo soy segunda precandidata a diputada nacional en la lista que encabezan Agustín Rossi y Alejandra Rodenas como precandidato y precandidato a senador y senadora. Soy segunda en la lista que encabeza Eduardo Toñoli como precandidato a diputado nacional. ¿De dónde es usted? Yo nací, me crié en una localidad que se llama Esmeralda, del departamento castellano. Me fui a estudiar a la ciudad de Santa Fe y ahí ya me quedé. Tengo mi militancia, trabajo, tengo mi familia en la ciudad de Santa Fe. Mucho de lo que expresamos desde la Santa Fe que queremos, vale tu pregunta, tiene que ver con el arraigo. Así que si me das el lugar, tenemos algunas propuestas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, retomamos un proyecto que hace tiempo trabaja Agustín de una fábrica por pueblo para que cada santafesino y santafesina pueda hacer lo que le gusta en su lugar. Sabemos también de la dificultad que conlleva para todas las familias cuando se terminan los estudios secundarios, avanzar hacia un terciario o la universidad del esfuerzo económico que implica, con lo cual queremos trabajar para la apertura de una universidad nacional tanto en Venado Tuerto como en Reconquista, porque eso significaría también acercar la oferta universitaria a los lugares por ahí en donde están más alejados. Me vino a raíz de mi situación y la de tantos y tantas otros que deben movilizarse para continuar con lo que les gusta y en la medida, por supuesto, de que las familias puedan afrontar estos gastos. Con las erogaciones que conlleva ser estudiante del interior, pagar el departamento en Santa Fe, el traslado. Bueno, ahora tenemos boleto educativo gratuito, es una muy buena alternativa. Exactamente, sí, eso es una muy buena medida que se comenzó a implementar en este último tiempo, pero exactamente, trasladarse, vivir en otro lado, sabemos que es un esfuerzo muy grande y estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con el arraigo. Aquí en nuestro departamento de las colonias, con el respaldo del senador Rubén Pirola. Así es, sí, la lista de la Santa Fe que queremos la expresa en diferentes sectores y espacios en donde nos encontramos con la Corriente Nacional de la Militancia, que es el espacio al que pertenezco, junto a Agustín Rossi. El NES, que se expresa, nuevo espacio santafesino, que allí se encuentra el senador Rubén Pirola, que se expresa en la precandidatura de Alejandra Rodenas, el Movimiento Evita, tiene a Eduardo Toñoli encabezando, la compañera Patricia Muñer, que es del Movimiento Sindicalista de Mujeres, actual diputada nacional, el PC. Hay distintos sectores y espacios que el Frente Renovador, el tercer precandidato a diputado nacional es Cachi Martínez, con lo cual la lista expresa una diversidad que es lo que expresa también el Frente de Todos y es el espíritu que también tiene el peronismo, esta de amplitud, pluralidad y participación, lo queremos expresar también en la lista de la Santa Fe que queremos. Los tres frentes mayoritarios en cuanto al caudal electoral en la provincia de Santa Fe, tanto el justicialismo, el Frente Amplio y Progresista y Cambiemos, tienen elecciones internas, en particular en el justicialismo. ¿Qué es lo que faltó para que haya consenso en la provincia de Santa Fe? ¿Qué es lo que le pueden decir al votante histórico del justicialismo que está allí un pie en cada canoa y no sabe para dónde rumbear? Mirá, yo lo que te puedo decir es lo que expresamos desde la Santa Fe que queremos, que es esto que te fui contando hasta recién, y me parece que somos la mejor opción en lo que queremos llevar y expresamos al Congreso de la Nación. Las PASO es un mecanismo propio que ofrece el sistema democrático, tal cual vos lo decías, los tres frentes mayoritarios hacen uso de él, sabemos que hay en uno dos listas, en el caso nuestro también tenemos dos listas, y juntos por el cambio tienen cuatro alternativas, con lo cual los santafesinos tienen una rica posibilidad de elegir según sus afinidades y según lo que quieran y esperan para la provincia de Santa Fe también. En caso de llegar al Congreso de la Nación, tema uno a tratar como prioritario, ¿cuál es? Empleo, la República Argentina, como pasó en el mundo, viene golpeada por este año y medio de pandemia y previo a eso, los cuatro años de Macri que fueron de ajustes, de tarifazos, de despidos, eso significó un golpe muy fuerte para la Argentina y una ruptura muy fuerte del tejido social, así que yo me imagino que en los próximos meses, además de que estamos vislumbrando por la excelente campaña de vacunación, es el retomar aquel proyecto para el cual Alberto Fernández y Cristina Fernández llegaron al gobierno, para lo cual los argentinos y las argentinas lo habían elegido, que era la reconstrucción de todo lo que se había roto, a tres meses de iniciada la gestión se decreta la pandemia, con lo cual todas las medidas fueron atravesadas centralmente y tomadas de manera lineal por la pandemia, con lo cual mucho se ha postergado y me parece que en estos próximos meses se inicia la etapa de la reconstrucción de generación de empleo y de recuperación económica.